Luis Eduardo Velázquez, asesor de la Oficina de Paz y Convivencia, respondió a la exhortación que le hiciera este martes el Senador de la República, José Aristides Andrade, para que dijera la verdad sobre el caso que cobró la vida del ingeniero David Núñez Cala. Yo considero que el doctor José Aristides Andrade también va a tocar que diga realmente cuál es la verdad que él cree, que yo sé, para que podamos establecer. Yo simplemente fui víctima dentro de una situación que se vivió en ese entonces. A los siete días de haber asesinado a David Núñez Cala, asesinan a un hermano llamado Andrés Cristóbal Gómez Velázquez, quien dentro de lo pareciera que entre los mismos hechos y de acuerdo al proceso que se llevó, ahí también tuvo que haberse relacionado la situación. Yo desconozco de qué verdad habla José Aristides Andrade y que él me exhorta a que lo haga públicamente. No sé, me gustaría que él me dijera cuál es esa verdad que yo sé para poder esclarecer y poder establecer qué podemos nosotros realmente decirle a la sociedad. Velázquez sostiene que él declaró en el proceso penal en mención, pero en relación con la otra persona implicada, David Ravelo Crespo. David Ravelo me nombra como testigo, pero más como en la forma en que yo conociera a David Ravelo como un actor político y público en la ciudad y defensor de derechos humanos. Pero en lo que tiene que ver con José Aristides Andrade es para nada. Fui citado por la corte en varias ocasiones y nunca, nunca se dio la diligencia, nunca vimos, nunca pude llegar a dar de pronto las declaraciones ante la corte. Luis Eduardo Velázquez le dijo a Enlace Noticias que el senador Andrade debería decir lo que conoce sobre los señalamientos que le ha hecho este martes.